365 días. Parece solo un año, pero es mucho más. Un año nos da 365 oportunidades para ser mejores. Para ponernos nuevas metas. Para lograrlas. Para cambiar el mundo. Para mejorarlo. Para ser inclusivos y solidarios. Para cuidar lo que de verdad importa. Cada año, los cerca de 5.000 profesionales que formamos parte de KPMG en España, seguimos aprendiendo y mejorando. Pensamos y actuamos con valentía. Respetamos a la persona y convertimos nuestras diferencias en fortalezas. Actuamos con integridad para aportar valor a la sociedad. Un año más queremos aportar confianza e impulsar el cambio. ¡Gracias! 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 Feliz Navidad. ¡Feliz Año!